La que fue la foto, Dracar, ¿te acuerdas también Dracar? No, no dijo, no dijo Serapén. Es que no... Si pasa para acá un momento y tíralo aquí. Escucha lo que dijo, hermano. ¿Qué dijo? Diabolo Antonio Banderas. Ese es para matar cucarachas. Celerón a eso, hermano. No hombre, no. Por eso es que la M está fumigada. No, pero el está bien ahora, porque yo ahora con el nuevo perfume de... Por eso es que yo vi las cucarachas que arrancaron para la cocina, para el pasillo. Salieron corriendo de acá. De AM. Él llega. Y sale. Salen las cucarachas. Y nos saltamos. Y nos venimos borrando. La cosa es que alegadamente se presentó el marido de la chamaquita. Y ve entonces ahí el movimiento chueco de Peñacló. Con la esposa del chamaco. Y le metí que dos fuertazos viejos, hermano. O sea, yo no puedo pensar que el marido de la chamaca le metió un fuertazo a Sergio. Porque si le da, lo es barata ahí mismo. Oye, no es fácil. Lo anda para allá, para la ejida. Sí, sí. Para mirar mal, tú sabes. Pero es lo que se comenta. Ahora bien. Ah, si tenemos que arrancar ya. No estábamos tiempo para aquí. ¿Qué quieres hacer? Yo quería que la gente opinara, pero que se ha picado. 10 segundos de llamada. Rapidito. Si la gente opina que en efecto Verona dice lo que está reclamando ser una mujer completa. La gente lo verán como mujer, como un homosexual, transexual o la gente lo está comenzando a aceptar como una mujer más de Puerto Rico. Ok. Sí. ¿Tú le darías un beso a Verona? Mira, esa pregunta se la hice yo. Digo, pero un beso como si, o sea, de amistad, no. No estamos hablando de un beso de piquito ni de lengua ni de esas cosas. Un beso al cachete. Yo, por ejemplo, al compañero Célez Ben, que nos conocemos hace 40 años, era amigo de mi esposa. Exacto. Y tú eres testigo todas las mañanas, nos abraza y nos damos un beso al cachete. ¿Qué señor ha visto? Porque somos como hermanos ya, ¿entiendes? Pero a Verona, a Verona. Pero a Verona sabiendo que le gustan los machos. Exacto. Conociendo el background de ella, yo la veo a mano y le dejo el canto. Ok. O sea, cuando yo vi la foto esta mañana con mucho respeto a la comunidad lérbica, homosexual, transexual, pero yo lo vi y me dio, papi, me revolvió la bilis en el estómago, casi me causa un vómito. Me dio, con mucho respeto, ganas de vomitar y defecar a la misma vez. Ok, ok. Fue la impresión que me generó a mí en lo personal. Ahora bien, la gente que nos escucha, que son cientos y miles, pensará que es mujer. Yo te digo, yo por lo menos Verona no sería de mi tipo. Número uno que parece una jabalina de tan grande que es. Ok. Una jabalina. Sí. Entonces la jabalina hay cosas para brincar. Claro, claro, claro. Este... Y... A mí me gusta, por ejemplo, la mujer que tenga cuerpo, que sea ancha, que tenga cadera, que sea... Exacto. Que tenga carne, vamos, para pellizcar. Exacto. Entonces Verona es completamente flaco. Ok. Suponiendo que Verona... Digo, estamos hablando en el punto de vista de ahora como mujer. Pero me está comenzando a preocupar. Ok. Suponiendo que Verona se meta a una dieta para aumentar de peso y veas que echa más nalguitas y caderas, ¿te la llevarías en realidad? No, no, no. Jamás nunca. Tú dijiste que te gusta la mujer. No, 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 pero no. Nacho, no. Nacho, mira. Si Verona cuando trabajábamos juntos allá en la otra emisora, tú le veías esas manos largas, así, grandes. Y yo, Nacho, olvídate de eso. Ok, ok. Yo de verdad que nunca la aprenderé a verla como una chica, que es como un chico humano que tuvo algún tipo de conflicto interno en su mente, en su espíritu, pero que para mí que o nace macho o nace mujer. Yo no me gustan los colores grisáceos, o el blanco o el prieto. Ok, ok. No acepto en medio, no acepto en mi vida. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Tenemos que arrancar ya este por aquí mi amigo Barrio. A las 9 y media, Victoria Zanabria cantando en vivo en dimensión. Eso es, eso es. Y no estamos de parranda a la noche buena. No, no, no. Entonces, ¿con qué viene? ¿Con algo diferente? Viene con salsa. Tropical. ¿Viene tropical Victoria Zanabria? Eso es. Eso es. Eso es. Gracias, Miguel. A las 9 y media estamos juntitos ahí otra vez entrevistando a Victoria Zanabria. Ahora pasamos con el tipo que más sabe de tecnología, con el tipo que más sabe de computadoras, con el tipo que se la inventa, piñe, vamos. Aquí está, Darío Ortiz, Darío. ¿Qué está pasando? Buenos días, Gitano. Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Buenos días, piñe. Que no llegué para nada dudarte. No llegué para nada dudarte. Soy cano. Si llamo pedo, bebé este hermano. Darío, tú saldrías... Ah, un poco difícil. Darío es un tipo que mide casi 6 pies. O sea, que primero que nada para salir con Verona, tú necesitas medir como o 6 pies o 6.5. No me gusta por dónde va este... No, no, pero hombre, una pregunta que tenemos que hacer, tú eres... Como si fuera el público, que ahorita vamos con eso. ¿Saldrías con Verona? Eh, no, 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 honestamente, no. ¿No? No, no, no. Mira, es como dice el piñe. Con todo respeto a la... Oíste lo que dijo Ángeles Vendes de Cádor. Que si vos pedo parecería a misis piggies. A mis piggies. No, pero... Ustedes te van a ser como una pareja, ¿verdad? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! Darío, dime qué está pasando. Buenos días, pueblo de Puerto Rico, una vez más. Este... Bueno, ya tú sabes, Gitano. Vamos a hablar un poquito de lo que es los viruses, los antivirus. Como hemos tocado en programas anteriores... Vamos a ver si esta vez nos podemos cubrir un poquito más. El cómo tomar la decisión correcta en cuál tipo de antivirus o qué tipo de producto para proteger tu computadora deberías usar. Eh... Yo te estaba dando el ejemplo de que el detalle que hay con los antivirus es que muchas personas pues escogen los gratis. Ya hemos dicho que los gratis, el problema que tienen es que son virus realmente. Yo soy uno. Pues eso es lo que hace que te dañe la máquina, porque esos virus lo que hacen es que ellos... Tú lo montas como antivirus, pero lo que hace es que realmente te montan los virus en la máquina y después te dice, si no me compras la versión mía comprada, pues entonces no puedes remover los virus. ¡Qué clase de pantalones! Exactamente. Y nadie los supervisa, nadie los audita, solo pueden hacer eso y lo hacen a mano suelta. Ahora, cuando yo voy a escoger un producto de antivirus, yo lo que tomo en consideración es primero, ¿cuántos años tiene esa compañía en el mercado? Para tú saber realmente la trayectoria de si la compañía es seria o no. Ok. Ese es uno de los factores. Y otro de los factores es, yo me voy a los top ten, que eso es una página que hay en internet que te dice los top ten products que hay de todos los productos en el momento. Los dos productos que yo más recomiendo a mis clientes por lo regular cuando vamos a instalar antiviruses, ya sea para computadoras individuales o ya sea para computadoras de servidores, son los Norton Antivirus, que son los de Norton, o si no, los de Big Defender. Big Defender porque Big Defender está número uno en los top ten, y Norton porque Norton tiene más trayectoria, son de los más viejos que existen y es una compañía que tú puedes trostear un poco más que todas las demás para tú poner tu dinero, porque primero que nada vas a poner tu dinero ahí y segundo para que te proteja tu computadora. Y el tema de confianza como tú dices por la trayectoria. Correcto, si tienen alguna duda pueden comunicarse con nosotros al 727-6026, 727-6026, pues uno de los beneficios de tener un contrato de mantenimiento o de consultoría con nosotros, es que nosotros los ayudamos a escoger este tipo de producto que le puede funcionar mejor para su empresa o para sus computadoras y se los implementamos y se lo instalamos. Recuerda que instalar un artículo no es simplemente montarlo en tu computadora, también hay que montarlo en tus servidores, hay que montarlo en todo lo que tiene que ver con toda la infraestructura de tu empresa. Exacto. Recuerda que se pueden comunicar con nosotros al 727-6026, 727-6026 para poderlos ayudar con esto. Recuerda que visitar nuestra página y de visitar la página de Joel Gitano. Recuerda que ahora la página de Joel Gitano es interactiva, pueden dejar mensajes ahí y entonces de temas que quisiera que toquemos en nuestra sección y entonces podemos contactar. Estamos ahí, exactamente. Eso es, eso es, eso es. Dímelo Darío, ¿no? ¿Estamos aquí hoy? ¿Hoy es viernes? Sí, es viernes. Mañana no estás conmigo, ¿verdad? Sí, mañana. Mañana sábado hablando de tecnología, eso de las 9 y 30 pico. Recuerda que visitar nuestra página darioortiz.com para que vean los diferentes videos de productos y tecnologías que nosotros auspiciamos, darioortiz.com o visiten nuestra página pcexpertusa.com o envíennos e-mail. Por e-mail también nos pueden accesar dario.pcx.pcexpertusa.com Nos vemos tipo, nos vemos mañana. Hey Gitano, la tecnología es parte de mí y yo soy parte de tu tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!